Mira como se menea, como le gusta caminar, su besito como a la marea, su mirada te puede matar. Mira como va gozando, como suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde el anochecer, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila como un terremoto, su cintura me hace temblar, tiene un feeling que me vuelve loco, yo no me puedo controlar. Mira como sube y baja, como si se fuera a romper, me corre un frío por la espalda, yo no sé lo que voy a hacer, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Mira como se menea, como le gusta caminar, su besito como la marea, su mirada te puede matar. Mira como va gozando, como suena su cascabel, su pasito me está envenenando y se pierde al anochecer. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. Baila, baila, baila como un terremoto, tiene un feeling que me vuelve loco, tiene un feeling que me vuelve loco. No la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. No la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón. No la dejes ir, ¿por qué? Te lo digo yo, ¿quién es violeta? Y se lleva mi corazón.